No estaba presupuestado, queríamos ganar, hicimos todo para ganar, creo que los que iniciaron hicieron un muy buen primer tiempo, estábamos haciendo un buen partido, prácticamente tuvimos opciones pero no las pudimos concretar, ellos creo que en el primer tiempo tiraron un tiro al arco y afuera fue después de los minutos 30, prácticamente los controlamos, pero bueno el segundo tiempo, la primera que tuvieron, supieron concretar, el responsable soy yo, yo soy el que me equivoco, siempre así, y lo asumo, pero bueno, nos duele, nos duele perder en nuestra casa, si bien es la primera derrota que tenemos en nuestra casa, sin duda que estamos muy apenados, molestos, tristes, porque el apoyo que tuvimos hoy fue increíble, no creo en eso, no creo en las cachetadas de tiempo, no preparamos el partido para perderlo, ni para... estamos esperando a perder para reaccionar, no es así, yo no lo comparto eso, disculpenme.